Hola amigos y amigas de Omami, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer este grané tan chulo con corazón a crochet. Podemos agrandarlo todo lo que queramos. Los materiales que vamos a necesitar van a ser lana o hilo. Yo lo voy a hacer con una lana gruesa para que lo veáis mejor, pero lo podéis hacer con hilo. Y podéis combinar los colores que queráis. Yo voy a usar para esta lana tan gruesa, que tenía aquí un resto, voy a utilizar una aguja de 6. Pero sin embargo para este he utilizado una aguja de 5 milímetros. Y nada más, damos paso al tutorial. Vamos a comenzar haciendo el corazón central. Para el tuto ya os he dicho que voy a utilizar una lana gruesa. Y aguja de 6 milímetros. Vamos a hacer un anillo mágico. Introducimos la aguja. Y subimos con 3 cadenas. Que van a corresponder al primer punto alto. Y dentro del anillo vamos a hacer 11 puntos más. Que van a hacer un total de 12 puntos. Ya llevaría 2. 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta 12. Una vez que tengamos los 12 puntos vamos a contar 1, 2, 3. Y cerramos en el tercero con un punto deslizado. Ahora sin ningún punto de subida vamos a contar 1, 2, y en el tercero vamos a hacer un punto alto doble. Vemos que se nos va a cerrar un poquito pero ahora veremos que se nos va abriendo. Y vamos a hacer 6 más. En total 7. Enlazo 2 veces, introduzco y saco en 1, 2, 3. Ya llevaría el segundo. De nuevo aquí. 1, 2, 3. Y seguimos tejiendo dobles puntos altos hasta tener un total de 7. Todos en el mismo punto. Ya llevaría 1, 2, 3, 4, 5, y me quedarían 2. Ya se va abriendo. Al colocar tantos puntos juntos en un punto. Vale. En el siguiente punto, aquí, vamos a hacer un punto alto. Vamos a ir dándole forma al corazón hacia abajo. En el siguiente, 2 puntos altos juntos. 1, 2. En el siguiente de nuevo, 2 puntos altos juntos. 1, y 2. Y ahora vamos a hacer el piquito de abajo. ¿Qué vamos a hacer aquí? 2 puntos altos juntos. 1, 2. 1 cadeneta. Y 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. 1, y 2. Y este sería el piquito de abajo de nuestro corazón. Y vamos a volver de la misma manera. Realizando aquí, en el primer punto, 2 puntos altos juntos. De nuevo. 2 puntos altos juntos. En el siguiente, 1 punto alto solo. Y aquí volvemos a hacer los 7 dobles puntos altos en este punto. Y ahí vamos. Con el primero que se me ha deshecho. Vamos aquí. Sacamos en 3 veces. El segundo. Y así hacemos hasta 7. Para hacer la parte de fuera del granny, vamos a introducir la aguja aquí en el centro. Ahí. Y sacamos el nuevo color. Y vamos a hacer... 3 cadenas. Ahora, la secuencia va a ser... En el siguiente punto, un punto alto. De nuevo en el siguiente, punto alto. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. 2 puntos bajos. 1, 2. Y ahora, en el siguiente, vamos a hacer una de las esquinas. Vamos a hacer un punto alto. Ahora un punto alto. 2 cadenetas. Y un punto alto en el mismo punto. Ya tendríamos hecha una de las esquinas del granny. Y así, vamos a seguir con 2 puntos bajos en los 2 siguientes puntos. 2 medios puntos altos. 1, y en el siguiente, otro medio punto alto. y vamos a seguir con dos puntos altos 1 y 2 y ahora vamos a hacer la siguiente esquina pero lo vamos a hacer en punto alto doble así que enlazo dos veces y hago un punto alto doble dos cadenetas enlazo dos veces y en el mismo punto otro punto alto doble ya tendríamos así la segunda esquina ahora vamos a hacer un punto alto aquí en el piquito vamos a hacer medio punto alto 1 otro medio punto 2 3 y 4 medios puntos altos 1,2,3,4,5 a ver aquí si me coincide 1,2,3,4,5 vale en el siguiente vamos a hacer o sea tenía 1,2,3,4 un punto alto y ahora otra esquina que sería en punto alto doble un punto alto doble que se me escapa aquí venga punto alto doble 2,3,4,5 y otro punto alto doble y otro punto alto doble en el mismo espacio y ahora vamos a volver con dos puntos altos 1,2,3,4,5 sería esta parte de aquí un medio punto alto 2 puntos bajos y aquí vamos a hacer la siguiente esquina Sería en esta ocasión punto alto normal, dos cadenetas y punto alto en el mismo espacio. Y vamos a volver de la misma manera que hicimos aquí, con dos puntos bajos y medio punto alto aquí. Y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado, voy a comprobar, a ver si me han quedado, si me sobra un punto no pasa nada, porque luego queda perfectamente, queda así. Y aquí tendría uno, dos, tres, cuatro, aquí quedarían un poquito más de puntos, pero no pasa nada. Vale, así nos quedaría el primer cuadradito, ¿vale? Se ve un poco deforme, pero ahora lo igualaremos. Ahora lo único que tenemos que hacer es deslizarnos al siguiente punto aquí y subir con dos cadenas. Todas las vueltas siguientes las vamos a subir con dos cadenas. Y simplemente vamos a ir haciendo un punto alto hasta llegar a la esquina. Trabajamos todas las vueltas siguientes en punto alto. Y cuando llegamos a la esquina, vamos a hacer dos puntos altos. Dos cadenetas y dos puntos altos en el mismo espacio. Uno Y dos Y seguimos trabajando en punto alto hasta la siguiente esquina, ¿vale? Y aquí en esta vuelta se irá igualando un poquito el cuadrado. Bueno, aquí veréis que nos sobra un punto. Podemos hacer incluso una disminución, ¿vale? Para que nos cuadren bien los puntos. Hacemos un intento de punto alto, otro intento de punto alto y cerramos. Y aquí cerramos con un punto deslizado. Como veis, así se va igualando el cuadrado. Es normal que nos sobra aquí algún punto. Nos tiene que quedar siete siete puntos altos en cada lado. Volvemos a subir. Voy a hacer otra vuelta para que veáis cómo queda. Y vamos haciendo un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Cuando lleguemos a las esquinas, hacemos dos puntos altos, dos cadenetas y dos puntos altos. Si vemos que las esquinas nos quedan muy grandes, podemos hacer dos puntos altos, una cadeneta y dos puntos altos. Pero yo veo que está bien que hagamos los dos puntos de separación. ¿Veis? Aquí serían dos puntos altos, dos cadenetas y dos puntos altos. Venga, vamos a seguir esta vuelta y ahora nos vemos. Bien, aquí voy a volver a hacer una disminución para que me cuadren bien los puntos y me queden diez puntos en cada lado del granny. Hago un punto alto, no lo termino, otro punto alto, no lo termino, me quedan tres puntos en la aguja, los paso todos a la vez. Y ahora voy a cerrar con un punto deslizado. Podemos hacer todas las vueltas que queramos hacia arriba. Mirad que chulo ha quedado. Este también lo he hecho en otro color. Bueno, pues nada, espero que el tutorial os haya gustado. Si aún no estáis suscritos a mi canal podéis hacerlo y también seguirme a través de Instagram o en Facebook. Nada más. Un abrazo enorme y hasta el siguiente tutorial.